Tras las elecciones desarrolladas el pasado 3 de noviembre, la comunidad de la Facultad de Ciencias Forestales participó nuevamente en los comicios en los que la doctora Nancy Januso logró finalmente imponerse en la segunda vuelta. De esta manera, la candidata a vicedecana por la lista Todos por la Facultad de Ciencias Forestales renovará por cuatro años más su cargo dentro de la mencionada unidad académica. Asimismo, su compañero de fórmula, el decano electo, doctor Juan Carlos Medina, manifestó su entusiasmo durante los festejos y reafirmó su compromiso de trabajo para con la facultad. De igual modo, el rector electo, ingeniero Héctor Rubén Paz, se sumó a este encuentro para saludar a las flamantes autoridades en compañía de estudiantes, docentes, no docentes y egresados de la familia forestal. La Universidad Nacional de Santiago del Estero recibió el certificado oficial del Instituto Argentino de Normalización y Certificación para los sectores de Administración Central. Se acreditó de esta forma el cumplimiento de los requisitos de IRAM ISO 9001 en Sistema de Gestión de Calidad. Dicha certificación es el resultado de un largo camino de ordenamiento y sistematización de los procesos internos de distintos sectores de la Administración de la UNCE. Por tal motivo, la Secretaría de Administración del Rectorado cumplió con los requisitos de la norma, cuyo alcance comprende las áreas de dirección de despacho y mesa de entradas, compras y bienes patrimoniales, personal y liquidación de haberes y área contable. Estos cuatro sectores componen el alcance de la certificación actual con vistas a ampliarse para el año 2022 en el ámbito de la Secretaría Académica y la Dirección de Tesorería. Se cumplió un nuevo aniversario de Radio Universidad. La emisora universitaria cumplió 27 años de vida institucional y continúa apostando a construir espacios de diálogo de carácter abierto y diverso, convirtiéndose en un medio referente a nivel provincial, regional y nacional. Esta permanencia a través de la historia y su actual protagonismo en la programación radial es posible gracias a un equipo formado por integrantes de la comunidad universitaria, como así también trabajadores del medio periodístico local, miembros de organizaciones sociales y colaboradores. Todo el contenido diario de Radio Universidad puede ser escuchado a través de FM 92.9 y compartido desde su página oficial y redes sociales. Se firmó un convenio entre la UNCE y el Banco Credit Cop para facilitar el acceso a líneas de financiamiento de la entidad bancaria. Las universidades públicas del país, adheridas al Consejo Interuniversitario Nacional, podrán solventar proyectos de innovación, de investigación y desarrollo en ciencia y tecnología y emprendimientos tecnológicos, promoviendo la cooperación entre ambos organismos. Nuestra universidad ostenta para nosotros una acción muy orgullosa, ser la única universidad que hoy tiene la licenciatura en cooperativismo y mutualismo en el país. Es la única oferta de grado en la cual las universidades públicas pueden acceder a esta carrera. Hoy es un día muy importante para nosotros porque estamos concretando una acción que se deriva en el marco de un convenio, un acuerdo firmado entre el Banco Credit Cop, la Fundación y el Consejo Interuniversitario Nacional en el cual estamos representados nosotros como Universidad Nacional de Santiago del Estero en el marco de 58 universidades públicas del país. A través del Banco y con el compromiso de hecho de la Fundación, poder dar oportunidades de acceso a créditos que permitan el desarrollo en los distintos niveles que nosotros podemos ir trabajando.